Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Federer contra Sampras, que lo jugué en el Top Spin 2K25 y bueno, me dio, me reventó Sampras. Así que estoy con una venganza, una venganza en el Top Spin 4. Vamos a comparar un poquito qué tal el juego este en cuanto a velocidades, en cuanto a todo. Y vamos a darle en máxima dificultad, como puse el otro juego, también en Dublín, entre comillas, lo que sería el gran slam de hierba, técnicamente. Pero bueno, vamos a jugar tres juegos, un set y vamos a darle cañita. Vamos a ver una diferencia de saque seguramente bastante abismal, la verdad. Me gustó mucho esa actualización de saque que metió el Top Spin 2K25, que por cierto, estoy realizando un torneo del Top Spin 2K25. Así que si quieres inscribirte, mira la descripción. Mira, mira, mira la descripción porque tienes un link al servidor de Discord de tenis, en el cual puedes encontrar la inscripción del torneo Top Spin 2K25, que estoy realizando y que creo que va a estar bastante guapo. Así que, así que nada, vamos a ello. Aquí tenemos un poquito también la presentación. Una chica que estornuda, el COVID, ojo, cuidado. Y bueno, he intentado poner la ropa blanca, al que he podido, que es a Sampras, porque tiene esa equipación, pero Federer no, así que no es lo que hay. Al menos le he puesto la tercera equipación que hay que desbloquear jugando. Mola mucho, ¿no? El Top Spin 2K25, en vez de conseguir las equipaciones jugando, es similar, pero diferente, ¿no? Porque es con dinero, entonces puedes hacerlo económicamente. Y lo que sí que noto es que la cámara está un poquito más arriba. Pero bueno, jugaremos con eso. Y vamos a sorprender a Sampras subiendo. A Sampras y a mí. Así, ah, bueno. ¿Llegamos? No, no llegamos por poco, por un mes. Me ha pillado frío, ¿eh? Me ha pillado frío. Bueno, vamos a dejarnos de tonterías. Buena. La cámara no me convence. Estoy perdiendo por la cámara. En serio, hace tela de tiempo que no juego. Vamos a ver opciones de juego televisiva cercana. Esta era, amigo. Esta era. Voy a volver a subir. A ver aquí. Uf, casi, ¿eh? Casi. Bueno, el Saki, como veis, puedo apuntar mucho mejor que en el otro juego, porque es mucho más difícil. Lo cual, personalmente, me mola más que sea difícil, porque así, pues, subimos y flojita y fuerte. Bien, 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 bien. Un poquito mejor en la red. Vale, no vamos a sacar y subir todo el rato, porque tampoco es plan. Pero si tenemos una bola fácil para hacer una dejada, la hacemos, ¿eh? Y definimos con el revés. Sí, señor. Me gusta que los juegos, pues, tío, para el online sobre todo, vamos a ver ese revés, ganador. Me gusta que, bueno, en el online sobre todo, ¿no? Se tenga que demostrar un poquito la habilidad. Por eso en el T-Spin 2K25 me mola que el Saki sea tan difícil, aunque también está el tema del HUD, ¿no? Que se puede activar y eso lo hace un poquito injusto, entre comillas, si tú quieres jugar sin HUD en plan más difícil, más auténtico. Ojalá pongan una opción para que todos jueguen sin HUD y que el HUD solo sea, no sé, en partidos rápidos, en partidos amistosos, por así decirlo. Me juego el paralelo. Ni tan mal, no llego, ¿no? Sí llega, sí llega. Ah, se invierte derecha. ¡Ojo! Nunca hay que dar la bola por perdida. Venga, bien, 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 precisión. Nosotros nos invertimos y ahí sí. Ahí sí, cómo hemos remontado este punto. Cómo hemos remontado este punto. Vamos a jugar un poquito en efecto. ¡Au! Casi. Lo dicho, tenéis el link del torneo del Toe Spin 2K25 en la descripción. Me voy a invertir. ¡Y toma! Sí, señor, ¿eh? Qué fluidez. Cómo me gusta. Y creo que el torneo puede estar bastante, bastante guapo. Un poquito al centro. Me la he jugado, ¿no? ¡Ojo! No llego, ¿no? Vale, vale. Digo, espérate. Se va a tirar ya. Ok. Qué lástima. He intentado apuntarle un poquito al centro. No sube. Eso es bueno. ¡Mierda! Quería que no subida. Quería que no subía. ¿Qué dices? Y llega todo. ¡Angulito! ¡Toma! Quería que no subía. Y cuando había decidido buscar un ángulo demencial. Por supuesto, lo veo subir. Pero el ángulo ha sido muy, muy bueno. Vale, cuidado. Vamos a por el paralelo, ¿eh? Vale. Bueno, y eso. Vamos a hacer una dejada para que no te tiempo tan bien la tiras fuera. Qué desgraciado. Muy bien, ¿eh? Ahí el tiempo. Vamos a hacer un cortado hacia abajo para que tenga que subir la bola. Me invierto. Y... ¡Qué mierda, Pablo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito ha faltado! Liftado. Tendría que haber hecho el golpe liftado. Pero es que creía que le iba a dar más fuerte. Toma. Y toma. He querido invertirme en ese último golpe, pero no he podido. Y aquí... Aquí estamos en mi juego, amigo. Aquí estamos en mi juego, loco. Toma. Aquí estamos en mi juego. Aquí no me gana nadie de la idea, ¿eh? Aquí no me gana nadie. De hecho, me podéis dejar algún reto si queréis. Ya sabéis que yo he jugado solo a dejadas, solo a globos, con el peor... Bueno, bueno, bueno. De locos, ¿no? Los retos que he realizado lo tenéis en el canal. Dejadita. Llega, ¿no? El desgraciado. Pero, bueno. Ya cubrimos todo. Tendría que haber hecho a lo mejor un globo, ¿no? Y ese ha sido su mejor alternativa. Vamos a buscar el contrapié. Fíjate. Preciso. Llega. Potencia. Subimos. Y definimos en la red. ¿Qué dices, loco? Bueno, bueno, bueno. Tiende con todo, ¿no? Vaya angulito que ha conseguido Sampras. Y cómo nos hemos... ... ido hacia la bola, ¿eh? De milagro. Además, se ha quedado muy muerta la bolita. Mira que el golpe lo había hecho más o menos fuerte. Va a ser un saque red. Bueno. Quería, quería, quería hacer un toque de Federer. Una maestría quería hacer. Que era un... Una dejada en red. Súper angulada. Y me he quedado con las ganas, la verdad. Voy a intentarlo hacer de nuevo. Ya sabéis que yo me pico. Esta fácil. Ahí está. No me ha salido tan bien. Pero, pero qué... Bueno, pues se aplaó. Y ya está. Quería que le... A ver cuánto ha subido la bola. Creía que la bola estaba más bajita. Y la iba a poder rematar. Y cuando he visto que no la podía rematar. A ver. Bastante altura, ¿eh? Bastante altura. Hemos reaccionado muy, muy tarde. Bueno, vamos a por la T. Buscamos ángulo. Y esto ya lo tenemos. Mira cómo me invierto. Me encanta, tío. Cómo mola. Si estuviéramos jugando con Carlitos Alcaraz. Ahí habría hecho una dejada, ¿no? Uy. Uy, 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 uy. Vamos a poner nervioso a Sampras. En plan, subo. Es que no. Toma. Va a llegar, ¿eh? Esta vez estaba preparado. No llegas, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, pues lo ganamos ahí. Muy diferente. Muy diferente. Las bolas van como más rápidas. Tengo que probar. Me habéis dicho que pruebe a casi. En el T. 2K25. Porque suele ir los golpes más a las líneas y tal. Igual es que está igual de chetado. Que en este juego. En este juego estaba. Era una locura, ¿no? Así que. Madre mía. Cómo fue con todo. Con todo ahí. En esa boleita. En fin. Espero que os haya gustado. A ver qué opináis de este juego. Comparando con el T. 2K25. Gráficamente. La verdad que. Hay diferencias. Jugablemente. La velocidad de bola. A lo mejor. Más rápida. A mí me mola más. En esta ocasión. También es verdad que hay menos errores. No forzados. Se penaliza menos el juego. En ese sentido. Una de cal. Una de arena. En fin. Muchas gracias por verlo. Apuntaros al torneo de Top Spin 2K25. Por favor. Y nada. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.